Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un lugar muy importante aquí en San Petersburgo, es la Catedral de San Isaac. La túpula que ustedes ven a mi fondo tiene más de 300 mil toneladas y es un lugar que tienen que conocer, así que acompáñenme. Bueno, pues ya estamos adentro de la Catedral de San Isaac, esta decoración se emplearon alrededor de 43 tipos de minerales y bueno, se emplearon cerca de 100 kilos de oro también el interior de la Catedral también, aquí podemos ver las paredes y los suelos de mármol. Este lugar tiene una capacidad de 14 mil personas, ahí podemos ver algunos acabados de oro de las partes del techo. Bueno, ahora estamos en otra de las partes de este templo, de esta catedral y fue construida aproximadamente en el año de 1818. Tardaron 10 años en sentar las bases de este lugar, aproximadamente. Aquí es una de las catedrales más importantes que tiene Rusia, la segunda más importante. Bueno, ahora estamos subiendo la escalera para poder llegar hasta la cúpula de la catedral, que pesa aproximadamente 300 mil toneladas y tiene una vista espectacular desde la parte alta de esta catedral. Eso que se ve al fondo es el Palacio Real, en color verde al lado izquierdo, donde está el museo más grande del mundo. Y bueno, con esta postal nos despedimos al fondo de la Catedral de San Isaac, pudimos conocerla, una de las más importantes de San Petersburgo y es la segunda más importante de toda Rusia. Aquí se las compartí y seguimos caminando por los parques y por los pasajes de San Petersburgo que nos tiene a todos sorprendidos. Continuamos conociendo Rusia aquí en Hexa 95.5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!